Te ríe aquí, te ríe ahí, te ríe ahí, te ríe ahí ¿Por qué tú lloras? ¡Papá, papá! ¡Mira por qué estás llorando! ¡Cállate, yo voy a estar suelto, Carla! ¡Ahí está llorando! ¡Agárrate! ¡Yo también, Carla! ¡Suéltate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico, bunyeta! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eh! ¡Eso, tiling! ¡Vaya, tiling! a la verga si no lo tirábamos allá no te iban a querer tirar después de aquí qué marra rompimos hielo qué marra ay si a la madre tengo corilla aquí no me gustó voy para aquella el avión le metemos el avión el avión directo para espíritu allá arriba esto está esperando a ver si yo me desmayé para mí que esto es el mayor no lo escuché yo me fui yo me fui